Hola a todos, soy el Dr. Carlos Castillo, cirujano plástico, y el día de hoy les voy a hablar acerca de la rinoplastia. ¿Qué es la rinoplastia? La rinoplastia es el procedimiento quirúrgico que tiene por fin modificar una o todas las partes de la nariz con el fin de poner en armonía a esta con todas las unidades estéticas faciales. ¿Cómo es el preoperatorio de una rinoplastia? El paciente acude a consulta médica, se le hace una evaluación médica detallada, se le piden los exámenes preoperatorios, nosotros corroboramos los exámenes preoperatorios, le hacemos una simulación y programamos la cirugía. Pues bien, llega el día de la rinoplastia y ¿cómo es? El día de la rinoplastia yo tengo que estar en ayunas, se considera en ayunas 8 horas de no haber ingerido alimento para proceder a la cirugía. ¿Cuánto dura la cirugía? La cirugía dura en promedio entre 2 a 3 horas. ¿Qué ventajas tiene nuestra técnica de rinoplastia? Nuestra técnica de rinoplastia se caracteriza por una recuperación mucho más rápida, no dejamos tapones, menor inflamación y mayor naturalidad por respetar los polígonos de las sales. ¿Cómo es el postoperatorio de la rinoplastia? El paciente tiene que tomar unos antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios. No dejamos por lo general tapones por lo cual el paciente puede pasar la noche más tranquilo. Tiene que dormir semisentado, no comer comidas muy duras, no comer comidas con irritantes, no hacer esfuerzo físico. Luego el paciente tiene que venir a la consulta al tercer día, al octavo día o en promedio a veces el décimo día retiramos el yeso, colocamos unos tapes por 7 días más y los resultados finales en promedio se ven al mes. Soy el doctor Carlos Castillo, cirujano plástico y reconstructivo. Si deseas realizarte la rinoplastia, te invito a ponerte en mis manos.